¡Ore, ore! ¡Ajá, se le escapó! ¡Potito, lady! ¿A dónde se fue? Hasta... Por allí. Lejos se fue, ¿no? Sí. ¿Se escapó? Por ahí, por ahí. Ahora va y se le sale la corriente. ¿Qué? ¿A dónde te fuiste vos? ¿Eh? Por el Mercadona. ¿A dónde? ¿Cómo fue el día? ¿Se fue a comprar el Mercadona? Sí, sí. Olió a un señor que tenía una bolsa de la compra. Se lo quería la bolsa. ¿Le quería robar la bolsa de la compra? Sí. Bueno, ¿vamos a la plaza? Bueno, vamos a la plaza. ¿Y qué o la plaza? La pelota. ¿Qué tenemos como yo? ¡Muy bien! ¡Papero, no! ¡Papero!